El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Presenta Aleluya, a su nombre, nombre de Cristo Cuantos siguen aquí todavía, cuantos siguen aquí todavía, a su nombre Cuantos están contentos esta noche, cuantos sienten a bien esta noche, a su nombre Aleluya, habla su Biblia en el libro de Lucas capítulo 23 Verso 32, Lucas capítulo 23 Versículo 32, al nombre de Cristo A su nombre, que Dios bendiga a la iglesia en esta noche, amén Aleluya, santo es el Señor, me siento más que contento al estar aquí Una vez más con ustedes mis hermanos, amén Damos gloria a Dios por nuestros hermanos, nuestra hermana Nelly Que nos extienden la invitación en esta noche, amén Para así estar predicando la palabra del Señor, aleluya Que Dios bendiga a los pastores que están en medio nuestro Dios le bendiga a ellos, aleluya Dios bendiga a mi hermanita Bersalini Que Dios le bendiga a ella, santo es el Señor, aleluya Lucas capítulo 23, verso 32, aleluya Santo es Jesús de Nazaret, que Dios bendiga a los amigos de manera especial Nos gozamos una vez allá afuera con ellos, hoy nos toca un ratico a nosotros Pero si hay algún amigo aquí adentro, esperamos que Dios le salve Como también nos salvó a nosotros ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Aleluya, como escaparemos si descuidamos una salvación tan grande Es el tema de esta actividad ¿Cuánto tienen la lectura bíblica? Lucas 23, verso 32, leemos la escritura Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Amén De la calavera La calavera Le crucificaron allí Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte Y el pueblo estaba mirando Y aún los gobernantes se burlaban de él Diciendo, a otros salvó Sálvese a sí mismo Si este es el Cristo, el escogido bebió Los soldados también le escalnecían Acercándose y presentándole vinagre Y diciendo, si tú eres el rey de los judíos Sálvate a ti mismo Había también sobre él un título Escrito con letras griegas, latinas y hebreas Este es el rey de los judíos Amén Levanta su mano y honremos a Dios esta noche Padre, gracias Te adoramos, te bendecimos, te damos la gloria Toda la alabanza es para ti Toda la honra, Dios eterno Padre, te pedimos que nos hables Háblanos Dios esta noche Padre, te pedimos una palabra de vida Una palabra de poder Padre, conectas a algunos hermanos que están distraídos Algunos hermanos que están desconectados Dios mío, a lo que es el culto Padre, yo reprendo Hasta que el nombre de Jesús Toda distracción ahora que se mueve Alrededor de este lugar Cancelamos Todo espíritu que se puede infiltrar Dios mío En esta actividad Yo te pido que se han movido A la gloria de tu nombre Alabanza el nombre de Jesús de Nazaret Padre, está remanente este pueblo Que está aquí Este pueblo escogido Este pueblo amado Padre, yo te pido que ellos se han movido Mediante tu palabra Escoge los míos con palabras de poder Padre, yo te pido que liberte los cautivos En el nombre de Jesús de Nazaret Te pido que avergüences al diablo Que le haga guerra a los demonios Que en esta noche Cancelamos a los que están y no se ven Hacemos guerra Hacemos guerra A todo el lugar A todo Petroja A todo Bizangón Todo levantamiento del diablo Se ha cancelado Ahora, papá Yo te pido Padre, que sean avergonzados los demonios Esta noche gloria al nombre de Jesús Padre, yo te pido Insama Padre, que tú puedas mover tu pueblo Que esta noche Padre, hay gente aquí que no puede aborarte Hay gente aquí que no puede abrir la boca Hay gente aquí que se siente atado Padre, yo te pido que rompan la cadena Padre, que el yugo se podra A causa de la unción Padre, muévete como tú lo sabes hacer Padre, muévete de manera especial Y más, aquí más Padre, yo te pido que en esta hora Padre, las cataratas de los cielos Sean abiertas a favor de la iglesia Padre, habla con los que tengas que hablar Levanta al que debas levantar Corrige al que debas corregir Padre, pero es que tu palabra Esta noche como siempre Sea viva y eficaz Padre, más cortante que tome espada de los filos Padre, que penetre y parte el arma Padre, que palta los corazones Padre, que visienda los pensamientos Y las intenciones del corazón Habla con tu iglesia Este pueblo grita En voz de Dios Y no de hombre Anda, más, ama Padre, te pedimos que nos hable Háblanos, levántanos, Dios Damos una palabra de vida Estamos como Pedro Sálvanos que perecemos Amés, aquí más Sálvanos, Dios, que morimos Sálvanos, Dios, que nos ahogamos Sálvanos, Dios, que tenemos Tenemos poca fuerza Y más samaya Alguien debería Elaborar a Dios Amás, aquí más Padre, utilízame como canal de bendición Si debes corregir Utilízame Si debes hablar Úsame, alí, amás Padre, pero hablaré tu palabra Toda pesadés Toda altimaña demoníaca Todo lo que reposa En los techos Toda consagración Toda sangre derramada Cerebro bautizado Camiso, quema Todo lo que puede ser Contrario A esta actividad Hoy le hacemos guerra En el nombre de Jesús Amén Siéntese Oh, gloria, papá Vive, a su nombre Cuánto aplauden al Señor Esta noche Cuánto aplauden Su grandeza Aleluya A su nombre Hombre de Cristo A su nombre Levante la mano El que puede adorar a Dios Esta noche Hay gente La mano abajo ¿Sabe? Está bien Si no puede adorar a Dios Tiene dos minutos Para que te prenda Amén Y si no te prenden Dos minutos Algo Vete a costado Reconcílate con el Señor Amén Yo soy enemigo A carta blanca De los que no adoren No sé si la Biblia Tuya lo dice La mía dice Que Dios Habita en medio De las alabanzas ¿Cuánto han leído eso? Entonces El que no adora Porque no quiere a Dios En la actividad ¿Sabe? Y nosotros Nosotros queremos Que Dios se mueva Hoy Si tú no vas a adorar Y tú tienes dos opciones O le adora O le adora O gloria Y te vamos a dar Una tercera Si no puede ninguna De las dos primeras Entonces recoge Salta afuera Vete para el baño Vete a costarte Pero aquí queremos Verdadores Adoradores Tenemos demasiada guerra Para tener gente Callado aquí O gloria papá Tenemos demasiada batalla Para tener gente Que no puedan abrir la boca A esta altura Mírese lado No puede decir nada Todavía Levanta la mano Y adora a papá O gloria a Dios Alábalo Alguien está aquí todavía Alguien está aquí Alguien debe adorar A Dios aquí Alábalo Vamos a ver Eso es un tratado De paz ¿Sabes? Leyendo de Euteronomio Que antes Que atacaron Pueblo Primero le lleve El tratado de paz Si él te hace caso Pues eso se acabó ahí Entonces Si no te hace caso Entonces atácalo ¿Cuántos que están aquí? Te dije Que yo quiero a Dios aquí Y siento a Dios Hace rato Con deseo de moverse Y veo un grupo De hermanos Pasillando Otro haciendo cobro Allá afuera Y otro que no se coleta En aquí adentro O nos ponemos a una O dejamos este pleito A media ¿Eres tú que sabes? Alábalo Alguien está aquí todavía Alguien está aquí Alguien está aquí todavía Ay santo Azaquima Y alma ahora ¿Cómo escaparemos nosotros Si descuidamos Una salvación Tan grande? Quiero predicar Con el tema Cara a cara Con el Topal Al que está a tu lado Vile Cara a cara Con el Gloria a papá Azaquima Y tú sabes Y aunque tú no lo ves Hace rato Que lo vi moviéndose Por aquí Alguien está aquí todavía Ellos están aquí Cuando hay soldados Que sirven al eterno El cuartel Se llena de ángeles El lugar El lugar Se llena de ángeles Se llena de ángeles Se llena de ángeles Se llena de seres espirituales Que están al servicio De aquellos Que sirven al reino celestial Alguien está aquí todavía Alguien está aquí Cara a cara A cara con el Escucha bien Alabanza al nombre de Jesús Hace no muchos días Le dije al Señor Quítame todo lo que quiera Alabanza al nombre de Jesús Si debes quitarme Alabanza al nombre de Jesús Mi familia Si debes quitarme Todo lo que he conseguido Si debes cerrar la agenda Si debes comenzar de nuevo Si debes hacer confesión de fe Nuevamente hazlo Pero yo quiero hacer un trato En esta noche Le dije a Dios Le dije yo quiero que a pesar de todo Lo que tú me puedas entregar A mí no me llama mucho la atención eso Pero tengo que ejercer lo que tú me das Si tú me entregaste algo Tengo que hacerle caso a lo que tú me das Pero el trato es que el siguiente No importa lo que yo pueda tener No importa lo que tú me puedas dar Aquí lo importante será Que al final de la jornada Tú me salves Si tú ves que por cualquier cosa Yo voy descuidando Y voy dejando Aleluya Mi salvación Por una prega Voy dejando mi salvación Por un ministerio Si voy dejando mi salvación Por mi familia Si voy dejando mi salvación Por cualquier cosa Que pueda tener El trato es que el siguiente Yo quiero que tú me quites Cualquier cosa Aleca a mi madre Aleca a mi familia Aleca a mis amigos Aleca el ministerio Aleca la agenda Yo lo que quiero Que tú me salves Que tú me lleves Que aquel día Cuando se pase lista Que a mi nombre Yo pueda responder feliz Alguien está aquí todavía Y comencé a hablar con Dios Le dije Anda y sama Yo no quiero ser edardo Para otro Y al final Yo seré eliminado A mí no me importa El tiempo que pueda tener Yo he visto gente Que han tenido muchos días Sirviendo a Dios Y en cinco minutos Se descuidan Se mueren O viene Cristo Y automáticamente Se pierden Hay gente Que no está reconociendo Cuanto valió El sacrificio Alguien estaba diciendo Hace rato Si tú quieres algo bueno Paga el precio Alabanza a Dios Y te vamos a decir algo Alguien vino a pagar Una deuda Que no bebía Porque nosotros Debíamos una deuda Que no podíamos pagar Él vino a entregarse Y sabe que Juan habla de él Y dice en el principio Era el verbo Y el verbo era Dios Y el verbo era con Dios Y aquel verbo Se hizo carne Lo que está diciendo Desde el comienzo Hasta el principio Y hasta el final Han sido uno Han sido dos personajes Diferentes Pero que los dos son uno A ellos no les interesa Quien es el grande Ellos los tres Son la misma persona Se mueven como uno Son la misma veidad Son el mismo poder Si el hijo triunfa Triunfa el cielo Si el padre triunfa Triunfa el hijo Ellos son uno Y Cristo un día dijo Que ellos sean uno Como tú y yo Somos uno Alguien está aquí todavía Alabanza papá Y él nos castimó El ser igual a Dios Escuche Vine a hablarle Una palabra un poco rápida Para que escuche esto La gente creía Que Cristo estaba sujetado A seguir el sacrificio De la cruz A caminar en el sacrificio De la cruz A vivir Una vida Aleluya Me lastigaba Sobre tortura Que si él se devolvía Él hacía lo malo Delante de Jehová Que si él se devolvía Quedaba mal Delante de Dios Y yo vine a comprobar De por la palabra Que el sacrificio Que Cristo hizo Lo hizo voluntario Lo hizo de su parte Enviado por Dios Escuche esto con atención Cuando Pedro le está hablando Que le vuela la oreja a uno Que Cristo le dice Pedro Esto no es con espada Ni es con ejército Si esto fuera con puñales Yo tengo 12 regiones de ángeles Que están preparados Esperando que yo les palpe lo mío Alábalo Alábalo a gloria de papá Ellos están esperando Que yo les diga algo Pero Pedro Esto no es aquí Aquí yo vine a morir Para que ustedes puedan tener la vida Aquí yo vine a dar mi vida Para entregársela a ustedes Alguien está aquí todavía Escuche con atención El padre nunca va a ir Con nada malo Él creó al museo Y los héroes se bañó Y él siguió siendo Dios Él creó a Adán Adán se dobló Pero él siguió siendo Dios Si el hijo Llamado Jesucristo Él se doblaba Él iba a seguir siendo Dios Pero escuche con atención Él le dijo Gloria a papá La gente dice No, él no lo falló Porque el mismo Dios lo mandó Ahora escuche bien Si él se devolvía Él hacía lo malo Pecaba, fallaba Quiero demostrarte Por las escrituras que no Porque él le dice Si yo le pido ahora 12 regiones de ángeles A mi padre ¿Tú crees que él no me la mandaría? Él le está diciendo Mi padre Si yo le digo Llegué hasta aquí Ya yo no doy más Él es el primero Que va a decir Desciendan allá Arránquenle la cabeza A los romanos Te va Ama Samaya Alábalo Alábalo si puedes Don Gloria El padre El padre está esperando La orden El padre está calladito Mirando Esperando que algo pase Pero Jesús decía No Jesús decía Hay alguien que viene Detrás de mí Ay Dios mío Ama Samaya Hay un pueblo Que yo lo amo Hay un pueblo Que voy a Inamacaya Ay, 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 ay Que voy a dar una palabra Poderosa ahora No te rindas Porque él no se rindió Isama No te rindas Porque él no se rindió Aguanta algo más Aguanta el Hey Aguanta los bandos Aguanta la prueba Aguanta la batalla Hey, Isama Hale frente a la depresión Hale frente al diablo Hale frente a lo de Hay demonios Que están temblando Ya sabes Estas palabras Golpean a los demonios Isama Y hay gente Que ahora Que van a amar Más a Cristo Hay gente Que ahora Que van a amar Y hey Ale 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 Ay Dios mío Cuidao con la lengua Que tú hablas Cuidao con la lengua Que tú hablas Hay lengua Que tú la hablas Se llena de ángeles Esto aquí Igual Y hey Isama Y si esto se llena De ángeles aquí Tal vez no se pueda predicar Mejor adóralo en español Ay Dios mío Alábalo 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 Abre la boca Y abora papá Aguanta Aguanta ¿Sabes cuál es que es el problema? Que hay hermanos Que cuando los provocan Se embalan pa'l monte Hay otro que le va a depresión Hay otro que le va a miedo Hay otro que le va a temor Pero hay otro que nos ponemos más guapos Hay Dios Alábalo Sama Hay otro mi amado Que ya estamos cansados del diablo Estamos cansados de la bruja Estamos cansados de los altares Estamos cansados de la competencia De la envidia De la crí Y más Sama Alábalo si puede Ya estamos cansados de esto Gloria Estamos cansados de la misma De la misma rutina De la misma crítica De la misma batalla Tenme dijeros Tenme contar Ay Dios mío El que pueda que lo adore Aquí hay poco adoradores Ay, ay, ay Alí malo ya no Anámas Sama Dile a alguien El diablo me tienes alto Dile a alguien Ale Ale, ale A mí Dile a alguien Ya yo estoy cansado Voy a aguantar golpes Ama Sonia El ramarón Viacoa Te están tirando Para que te descargue Te están tirando Para que te quite la vida Te están tirando Para que suelte Y avión Te están tirando A mí ya está bueno Diablo Algún día Lo voy a ver Cara a cara Ay, ay, ay Lo voy a ver Y le llama Lo voy a ver Cara a cara Es hora de aguantar Aguantar Tiembla Pero no pegue Ama Sonia Ale Ale Yo siento a mi comandante Aquí Ale Demonio fuera Ahora Ahora demonio fuera Fuera del campamento Te reprendo Ana y Zapié Te reprendo Metresilí Te reprendo Santa Falta Sonia Isa Quima Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Alábalo Alábalo Y Sokuma Y Salé Ay, ay, ay Tú llegaste de aquí Para descarriarte ahora ¿Eh? Se te olvida Todo lo que aguantaste Todo lo que lloraste Todo lo que pasaste ¿Y cuál es tu ñoñería ahora? Pelea Defiéndate Ale Él no se rindió Tenía todo el mundo en contra Tenía todo el mundo en contra A los fariseos A los sacerdotes A la gente De que adoraban a Dios Él no tenía en contra El amigo Verlo negó Uno velo vele Lo vendió Amor 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 Si tú ves a alguien Que no puede abrir la boca Despegate de vía al lado Alguien tan demoniado Poseída Criticones Arrogantes Altivos Ay, Dios mío Yo siento candela Ay, 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 ay Ay, no sabes, oye Ay, tú no sabes lo que pasé He llorado fuertemente Para no retroceder Ay, Dios mío Me han humillado Me han levantado calumnia Me han tirado de lejos Amas, aquí más A 200 candelas El que pueda morar Los que lo adore El que pueda abrir Ay, Dios mío Alábalo Falta poco Falta poco Falta poco para verlo Todo vale a alguien Dile, ya no vamos Ay, ay Esto es en serio El que no tenga el espíritu Que no diga esto Amas Hay gente que se lo van a decir Del lengua A Bile Ay, Sama A Bile Al que está a tu lado Ya no vamos Díceselo en el espíritu Para que tú sientas Para que tú veas Los demonios Como te van a maldecir Hay gente que ve Son lenguas de demonios Son lenguas de demonios Abre la boca Y abóralo Abre la boca Alguien puede verlo Alguien puede verlo Hay demonios Demonios con la mano en la cabeza Diciendo Y ahora ¿Por qué lo dejaste ¿Por qué lo dejaste y esa tímida? ¿Por qué la dejaste que llegara? Samaya El diablo no quería que tú vengas Es que cómo escaparemos Cómo escaparemos Cómo escaparemos Cómo escaparemos Cómo escaparemos Si descuidamos Si descuidamos esto Esto es lo que le costó la vida Al hijo de un rey Sama Cómo escaparemos Te va a perder por una deuda Te va a perder por un hombre Te va a perder por una mujer Te va a perder por un trabajo Veo un espíritu de depresión Lo veo Está aquí adentro Amasa Arroba y Anso Anéyalo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Hago guerra Contra ti Demonios Se ve ese diablo de depresión Se van los demonios ahora Se va Se va Se va Se va para afuera Sal de la iglesia Sal de la casa Sal de los hogares Fuera diablo mentiroso Fuera diablo mentiroso Fuera Fuera Suéltame jóvenes Amasa Suéltame guerrero Demonios de depresión Ahora te alejame el campamento Ahora te va de los lugares Alábalo 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 a la gloria Me siento el casco en llama Isaacima Isamaya Hay gente que no pueden adorar a Dios Será que están descarriados Esos satanitas ¿Cuál de la doy? Saima Abre la boca y adora a Dios Abre la boca y adóralo A ver Dale el último suspiro a Dios Hay mujeres que tienen que decir Si perezco que perezco Si perezco que perezco Ale Ay Dios mío Hay gente que tiene que decirlo hoy Si perezco que perezco Si me voy me voy Pero no voy a negarlo Lo voy a ver cara a cara Voy a seguir predicando Sama Predicador no suelte la agenda Y Mazama Predicadora no suelte la agenda Adoradora A no se alejen de los alcales A no se alejen de los pulpitos A no se alejen Al final ganamos Al final ganamos Al final ganamos Al final ganamos Y Saye Airo Jutuse Chore Maruato Ayer Al final ganamos nosotros Ay Dios mío Se han levantado Se han levantado para que te pierdas Saye Ramakima Airo Jutuse Dios me dijo esto ahora Y cam dos comi A no Y lo voy a decir Porque me lo dijo Dios Pero los demonios No están preocupados En que Dios te use O no te use Fíjate que ya cualquiera Mueve a Dios en los altares Fíjate que ya cualquiera Se mete Dios Fíjate que cualquiera Ya predica Cualquiera canta Cualquiera remueve Un pueblo Fíjate Lo que pasa es que Los demonios Pero están enfocados En los milagros En quien canta En quien adore En quien sacude el pueblo Ellos no te van a dejar salvar Para que tú sabes el grupo Que digas En tu nombre profetiz Y más En tu nombre En tu nombre Sin la cual nadie 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 Verá al Señor En tu nombre Déjame En tu nombre Por ejemplo Ellos no te van a dejar Ellos no te van a dejar Pero no te van a dejar De seguir la paz Y seguir la paz con todo Y la santidad Sin la cual nadie Verá al Señor Alguien está aquí todavía Todavía Ya viste sin conocimiento Al diablo Tienen cuatro Cuatro caras Cara de águila De león Como de buey Y cara como de hombre Tienen cuatro salas Tienen ojos por dentro Y ojos por fuera Alguien está aquí todavía Ellos representan La omnipresencia de Dios Los cuatro evangelios De Lucas Mateo Juan y Marcos Alabanza a Dios Ellos representan Que Dios está en todo lugar En todo tiempo Por eso el salmista David Dijo ¿A dónde iré de tu presencia Sin que me veas? Y dice Mi embrión Vieron tus ojos Alguien está aquí todavía ¿Qué son los querubines? Son ángeles de protección Ellos protegen Cuando Dios saca a baña Eva Dice que puso un querubín Que protegiera y guardara El árbol de la vida Cuando Dios pone un querubín No hay diablo No hay demonio No hay humano No hay nadie No hay ángeles que se acerquen Y yo no sé si hay gente aquí Que aleluya Que el ángel de Jehová Acampa alrededor de ellos Yo no sé si hay alguien aquí Que tienen querubines Que guardan su familia Que tienen ángeles de guerra Que protegen los bellos Que le hacen más Alguien debía borrar la vio Alguien debía borrar la vio Hay querubines guardando tu casa Hay querubines guardando tu familia Hay querubines guardando tu... Alábalo Isamaya A ellos no hay que ponerles cámara de vigilancia Tienen ojo por fuera Y ojo por dentro Dime ¿Quién se va a meter a la finca tuya? ¿Qué devorador se va a meter a tu colmado? ¿Quién va a atacar a tus hijos? Tienen ojo por dentro Y tienen ojo por fuera Así están los ojos de Jehová ¿Cuál es la otra cosa? Son los mensajeros Son ángeles que son los más débiles del cielo Escucha bien Ellos son los más débiles Pero un solo de ellos Hace temblar la tierra Con palpar los dedos Provoca un tsunami Un solo ángel de eso es la tierra En su magnificencia En su poder no lo resiste Ellos convierten en fuego Aleluya Todo lo que toca Enlace a los ángeles ministros Y a su ministro Lo hace llama de fuego ¿Quiénes son estos ángeles? Son mensajeros ¿Cómo así mensajeros? Cada vez que tú estás ayunando Hay ángeles que no sé si a ti te ha pasado Cuando tú estás ayunando un mes Siete días que tú sientes que alguien te arrempuja a la puerta Y como que entra Y como que hay días que tú no quieres comer Hay días que lo único que te hace la guerra Es como un dolor de espalda Pero no te da hambre Ay Dios mío Alguien debe abogar Son mensajeros Que llevan alimento espiritual Lo mismo que le pasó a Daniel Que cuando estaba ayunando Los demonios se jizan Los demonios se le opusieron Y dice que es un ángel Y le digo que tú has hecho muchachos Tú no estás viendo nada aquí Pero en el cielo hay una guerra Por el ayuno que tú estás haciendo Ay Dios mío Amasama Tú no estás viendo nada aquí Pero estos 21 días Lo tienen a nosotros peleando Te voy a decir algo No rompe el ayuno Síguelo haciendo Lo que tú estás pidiendo viene Stamia Viene de camino Lo que tú estás pidiendo viene bajando Te lo voy a decir en español Para que lo entiendas No suelten los ayunos No suelten el cilicio No suelten el alcalde No suelten la iglesia Alábalo, alábalo A no ver en la oración Ay, 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 ay No suelten esa semana de ayuno Esa semana de matutino No suelten esos ayunos Aunque a veces tú crees que no hiciste nada Porque no sientes ajima Porque no sientes candela A veces te va a parar del piso Porque crees que no estás haciendo nada Síguelo haciendo El diablo quiere hacerte creer que no está haciendo nada Lo que pasa es que tu ayuno ahora no te está llenando a ti Está llenando tu vasija y todos los que están al lado Ay, Dios mío Ush, Shakima Se van a llenar los que estén a tu lado Tú el que vaya a tu casa va a recibir fuerza Aunque tú sientas que te mueres Aunque tú sientas que tú no puedes Tú el que te visite va a recibir candela Va a salir con Dios adentro Alábalo, alábalo, alábalo Alábalo ¿Cuál es la última corte? Los ancángeles ¿Quiénes son esos? Son ángeles de guerra Poverosos Ángeles que no tienen alas Ángeles que tal vez no tienen ojos por dentro No tienen cuatro caras Son supervisores Son ángeles que se mueren Según registra la escritura Conozco tres ancángeles El ancángel Ezequiel El ancángel Grabiel Y el comandante de los ejércitos del cielo El que le ha dado paliza al diablo Su nombre es el ancángel Miguel Un ángel que está a servicio de aquellos Yo no sé Yo no puedo hablar de esto porque yo siento candela De una vez Es el comandante de los ejércitos del cielo Si ellos ven que tú vas a pelear aquí Y llegaron demonios Él dice La corte número uno Desciendan a la ampedera de Yamasa Hay un pleito allá con dos soldados de los nuestros Alábalo Amasaquima Alábalo Alábalo Eze ángel no se ríe Eze ángel no anda Aleluya Con los serafines Eze ángel no anda con los querubines Eze ángel no es mensajero Eze es un comandante Eze es un supervisor Que está mirando que los ángeles Guarden su venida Y no sean arrogados Es el que comanda los cielos El que no vea que los demonios se acerquen Al tercer cielo Que no puedan entrar ni salir Él Es un ángel fuerte Hay un problema Los serafines adoran Aleluya Los querubines adoran Los ángeles de día y de noche Ellos dicen Santo El que era Santo El que es Santo El que ha de venir Santo de día Santo de noche Y alábalo Alábalo Por eso la gente que no hay que mandarlo a adorar Parecen ángeles Alábalo La gente que adoran a Dios en la casa Que adoran a Dios en el trabajo Que adoran a Dios en el liceo Están conletados Lo siento Candela Isaquima Sayakima Anda marra Bacuasaquima Alguien le dice Esos son los siervos de Dios Esos son los que no se han doblado Ese es el remanente por el que murió el Mesías Ese es el remanente Ay, 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 ay Alguien debió abrir la boca y aborarla, Dios Ellos hablan de ti Pero ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Hay un silencio en los cielos Hay un día En toda la creación Que hay silencio En los cielos Hay uno que está mirando Ese Juan Está mirando Está diciendo ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué eso que nunca se han callado? Que adoran día y noche Están callados Ana Porque los serafines Que siempre están alrededor del trono Arrogando Aleluya Diciendo santo Y cuando ellos dicen santo Los querubines se mueven Y comienzan a ver si santo es el que era El que es y el que ha de venir Y cuando los querubines adoran Hay 24 ancianos Que todo el mundo comienza a mirarlo Porque parecen reyes Y ellos dicen No, 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 no Nosotros no Nos quitamos la corona Ese que está allá Es digno de gloria Ese que está allá Es digno de la alabanza Ese que está allá Arroga la corona Arroga el instituto Arroga la falda Arroga el ministerio Voy a acabar Tienes que dejarme hablar esto Porque ya voy a acabar Tienes que entender esto Porque hay silencio Porque los serafines Que están callados Porque los querubines Se están callados Porque los ancángeles Los ancángeles Están callados Amazakima Porque los ángeles De adoración Día y noche Están callados Cuando miramos bien Que es lo que está pasando Vemos los tres ancángeles Los tres poderosos del cielo Que en vez de estar adorando Tienen la espada Desembainada Y están apuntando a la tierra Están vigueras en el centro Están gravieles en una esquina Y este se quiere en otra esquina Y los serafines callados Y los querubines callados Y los ángeles callados Se les pega uno a uno Y le pregunta ¿Por qué están callados? Le dice cállate Nunca hemos visto Al eterno así como está Está demasiado airado Está tronando aquí en los cielos Nunca lo hemos visto Con ese carácter Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Tú quieres ver qué es lo que está pasando? Ven a mirar para acá abajo Que yo te voy a contar Cuando mira para abajo ¿Qué es lo que aparece? Le dice ¿Tú ves ese? Que le están poniendo una corona de espinas Le dice ¿Quién es el pobrecito? ¿Tú ves ese? Que le están dando latigazos ¿Quién es el pobrecito? ¿Tú ves ese? Que lo están matando Que le están dando galletas Escupiéndole Golándose de él ¿Tú sabes quién es ese? No, ¿quién es ese? Ese Es el verbo, venido Es el hijo del todopoderoso Ese Es el que todo lo puede Es el coedero Es el que todo El que creó El que estaba en el principio Ese es el primero Ese es el último Ese es el alfa Ese es el omega ¿Y quiénes son los que lo están matando? Esas son las mismas creaciones Los mismos que él creó Lo están matando ¿Y por qué lo matan? Porque él quiere salvarlo Esa es la creación Él lo creó Le dio su imagen Le dio su semejanza ¿Y por qué si él le dio? ¿Por qué si él es fuerte? ¿Por qué decía el varón de guerra? ¿Por qué él se deja matar? Le digo no Lo que pasa es que él no se deja matar Lo que pasa es que nadie se la quita Por eso lo ama el padre Porque él pone su vida Y la vuelve a tomar Ay, 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 ay A no es que nadie se la quita Es que él la pone cuando quiere Y cuando le da la gana la toma Sama Alábanos La gente le pregunta Por eso es que el padre está así airado Le dicen sí Estos ángeles nunca habían estado callados Estos serafines nunca habían estado callados Aquí nadie viene a estado callados Y todo el mundo está callado Porque el padre está airado El padre está esperando Que su hijo en la tierra Le diga hasta aquí llegué Mándame los ángeles A mí a los querubines Ay, 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 ay A mí a los querubines Pero hay un problema Él dijo Una palabra Aleluya Él la dijo Y no la dejó a nosotros Todo aquel Que crea en mi nombre Será salvo Será salvo Será Alábalo, alábalo, alábalo Ya Llegamos a la lectura Donde leímos Hay una palabra Que él dice Que me da miedo A Jesús Lo tira Boca arriba En la cruz Y él cae Cuando él cae Él mira hacia arriba Cuando él mira hacia arriba Parece que no miró Con los ojos humanos Vio su reino Y cuando vio su reino Dijo Hay algo raro ahí arriba Se descone Todos los humanos Hay algo raro ahí arriba Los que cantan Están callados Los que adoran Están en silencio Eso se sorprende Cuando vio a Miguel Un ángel Que no tiene misericordia De nadie Si Dios le dijo Acaba con los niños Él no es como Saúl Él acaba con los niños Y con las embarazadas Ese ángel Estaba dispuesto A hacer la voluntad de Dios Cuando Dios va Deja a Montse Le dije Camina rectamente Delante de mi ángel A mí tú me embulla Con un perdóname Ese ángel Que va contigo Él no se lleva a besos Él solamente defiende A lo que hace En mi voluntad Alguien está aquí todavía Cuando Jesús ve Al altar Y al Miguel Apuntando a la tierra Esperando Él le dice Hay algo raro Mi padre Mi padre Va a destruir la tierra Mi padre está pensando Lo que pensó en Génesis Acabar con los hombres Raerlo de la tierra Lo va a acabar Y Jesús dijo Voy a tener que hacer algo Pero que puedo hacer Tengo que hacer algo Yo lo conozco Él no aguanta más Él no soporta Que un pueblo Que él creó Le mate a su hijo Él no lo soporta Y Cristo viene Y da una palabra Y él le dice Padre Padre Ay, ay, ay Es lo que le está diciendo Padre Perdónalo Ellos no saben Ellos no saben Es lo que hacen Alábalo Él le dijo Perdónalo Jamás aquí más Lo crucifican con dos ladrones Y el ladrón Y el ladrón le dice Sálvate Sálvate a ti mismo El padre se besesperó Y dice Pero mira ese Ese aún crucificado Todavía sigue humillándolo Todavía sigue maltratándolo Todavía sigue atacándolo Y Jesús le dice Padre Perdónalo Porque no saben Lo que hacen ¿Sabes qué yo vine a decirte? Hay gente que está siendo criticado Por un ladrón Que está crucificado Ya tú llegaste No te rebajes a pelear Con gente crucificada No te rebajes a pelear Con ladrones No te rebajes a pelear Con chismosos Pega lo que hablen solo Es que ya llegamos Es hora de morir En el Calvario Hora de morir Los que sembraron Con lágrimas Con regocijos Segarán Ahora la pregunta es Por medio de ese sacrificio Levanta la mano Aparecimos nosotros Cada vez que el diablo Te ve a ti Ve a Cristo Por eso dice Que el que es su discípulo Debe de andar Como él anduvo Ay santo Porque cuando el diablo Te ve a ti ¿Sabes qué? Está viendo Levanta la mano Te dije Está viendo a Cristo Cuando él te ve Que tú te niegas A ti mismo Está viendo a Cristo Cuando él ve Que las ropas Te llegan hasta los pies Se está pareciendo A Cristo Cuando él ve Ay, 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 ay Cuando él ve Gloria a papá Que tú pagas Bien al que te hace mal Tú le estás recordando A Cristo Pero hay un problema Eso no se queda así Hay una profecía que dice Y mirarán a Dios Los que le traspasaron Los que se burlaron Los que se burlaron de él Están salvos El diablo El diablo comenzó Perdiendo A vergüenza la sangre de Cristo Por eso Él aquí El dueño de la tierra Volverá El dueño del muchacho Que mataron Él vuelve a la tierra Y lo vamos a ver Cara a cara Sálvese quien pueda Ay, 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 ay ¿Cómo tú ves capaz Si descuidas Una salvación Tan grande? ¿A dónde tú vas a ir? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás Si tú descuidas esto? ¿A dónde te vas a mover? ¿Cómo escaparemos Nosotros Si descuidamos Una salvación Tan grande? Le costó mucho esfuerzo A Jesucristo Y por él Nosotros estamos aquí Con una sola ofrenda Y eso es perfecto Para siempre A los santificados Estamos aquí Podemos más Darlo todo Si el mundo No quiere a Cristo Levanta la mano Nosotros sí lo queremos Sí lo amamos Y sí nos quedamos con él El que piense Estar firme Mire que no caiga Si eres Geraldo Para otro Trata de no ser eliminado Si Dios te usa Sigue llorando Si Dios te usa Sigue buscándole Si Dios te usa En vez de crecer Vánte para abajo Alábalo Hay que cuidar Nuestra salvación No que nadie Te cause molestia Aquí nadie sabe Lo que tú peleas Que nadie te quite el sueño Aquí nadie sabe Lo que tú peleas Que nadie te diga No Aquí nadie sabe Lo que tú aguantas Callao Lo que pasa Que tú no publicas Tus problemas Tú no hablas Tus problemas En las redes Tú los tuyos Lo aguantas Callao Tú lo resuelves Callao Levántate de tu asiento Ponte de pie Padre gracia He predicado Tus palabras Sálvanos Que perecemos Dios Sálvanos No te seguimos Como discípulo Esta noche Esta noche Te seguimos Como leproso Como gente Que va a vestir Porque necesita algo Hoy no podemos Seguirte como discípulo Hoy te seguimos Como leproso Hoy nos sacamos Demonios Hoy nos sanamos Los enfermos Hoy solamente Queremos que tú Pases tu mano Sobre nosotros Hoy nos caminamos Sobre las aguas Hoy nos hundimos Y queremos que tú No levantes De ahí Aunque después Nos reprendas Aleluya Levántanos Vino Aleluya Y después que tú No levantes Métenos a la barca Y después que tú No metas a la barca Páltanos el tocote Vanos con bala De almendro Con bala De hierro Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Emi aquí Presento la que viene Tras mí Ella es mayor que yo Levanta su cabeza Úsale con poder Con gloria Que este pueblo Siga recibiendo revelación Además que este pueblo Tiene los guantes Los guantes puestos Aleluya El pleito va Como quieras Oh gloria Alabanza papá Por eso preparamos El río Ponemos como blanco A los demonios Y a todos los que Trabajan con ellos Este pueblo Dios mío Está esperando Ciertamente yo vine Con agua La que viene Tras mí Que venga con fuego Oh gloria papá Alguien adoria papá Si puede Úsale Dios Como tú sabes hacerlo Aplauda al Señor Aplauda Aplauda al Señor Aplauda al Señor Aplauda al Señor